muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial acerca de cómo implementar excelentes efectos a tus vídeos que quieras publicar a youtube que quieras hacer vídeos educacionales para el trabajo cualquier creación de vídeo que quieres implementar añadirle excelentes efectos combinación de vídeos excelentes plantillas cómo realizar todo esto con un excelente y magnífico programa ahí lo estás viendo tal cual y my phone field me la última versión que está directamente abajo en la descripción 3.2.2 así es que vamos ya directamente a ver cómo implementar excelentes efectos como ya había realizado antes vídeos acerca de este súper programa básicamente por ejemplo aquí tenemos mira ya había realizado un vídeo acerca de todas las funciones pero de esta manera voy a enfocarme un poco más en la parte de los efectos voy a darle aquí en añadir un vídeo vamos a seleccionar alguno de los vídeos ya tengo agregado algunos vídeos vamos a darle directamente clic aquí para añadir a lo que es la línea del tiempo quiero que observes con poder ahí adjuntar los poder unirlos aquí podemos comprobar que en efecto puedo unirlos y puedo implementar vamos a ir directamente ahí enmarcar pues mira esto para poder añadir lo que son ciertas transiciones de primera mano podemos añadirle algunas transiciones clásicas acá por ejemplo vamos a ver en efecto ahí tenemos una transición es totalmente limpia así es que vamos a establecer también otra por acá vamos a seleccionar vamos a la directa técnica aquí te voy a añadir otra por acá y mira ya de esa manera aquí ya que quede ahora voy a añadir de algunos efectos porque quiero orientarme a la parte de los efectos cuentan con más de 172 efectos film y así es que están muy épicos muy indispensable lo que es un efecto simplemente seleccionando lo que es el vídeo en cuestión le voy a dar directamente clic ahí podemos ver que me lo cambia ahí por ejemplo de color si yo me gusta por ejemplo otro quiero verlo más claro lo puedo obtener ahí si lo quiero ver a cuatro por ejemplo si lo quiero ver un poco más ahí en línea recta si lo quiero ver a color gold pues mira ahí por ejemplo es si me gusta se ve un poco más pues sensacional lo que es este color yo por ejemplo si me quiero pasar al siguiente lo tengo que seleccionar aplico otro por ejemplo dat green o por ejemplo dar la versión dar mezcla ambos de hecho por ejemplo está lo que es el sketch pues mira te lo deja a un color totalmente pues más compacto por ejemplo podemos observar que el efecto de invierno también voy a dejar lo que es el balancore para que veas y observes como así puedes implementar alguno de los efectos acá y por ejemplo este el big tank ahí para que observes cómo es que luce lo que es ese vídeo de luce hay totalmente un poco raro a simplemente lo que es el efecto shake pues mira lo que pasa básicamente ahí se ve ese gran efecto de acercamiento y tenemos entre varios tipos así es que están sensacionales hay varios tipos acá por ejemplo se puede implementar lo que son ciertos pues emojis ahí para animar lo que es los vídeos así es que eso también me parece algo magnífico esto y es directamente acoplarlo a lo que ese vídeo yo lo estoy haciendo muy de una manera muy rápida tienes demasiados elementos obviamente como lo he dicho siempre hay que recalcar que hay que seleccionar lo que es la pista si bien es cierto que es algo que no gusta tanto pues mira debemos seleccionarlo para poder desplazarlo en toda la parte del vídeo y saber en efecto cuánto va a durar lo que es esta transición se puede ir intercambiando entre diferentes elementos que se obtengan en esta parte hay de días festivos películas emojis iconos superposiciones que también me parece algo fascinante para efectos de ciertos eventos ahí lo puedes implementar claro que si esa clase de por ejemplo algunos vídeos totalmente creativos educacionales pues también puede ayudarte demasiado así es que lo puedes implementar de manera sensacional de este modo puedes implementar excelentes efectos diferentes elementos a la composición de tu vídeo obviamente este es un vídeo muestra pero tienes demasiados efectos para poder implementar los demás demasiadas superposiciones demasiados filtros añadidos que los puedes implementar a tu vídeo a la excelente composición así es que te voy a estar dejando todo esto abajo directamente en la descripción y ya tal cual cuando hayas completado lo que es tu vídeo ha añadido los diferentes efectos a diferentes composiciones pues te vas a ir aquí en exportar el vídeo directamente puede establecer lo que tú quieras puede dar la mejor calidad la estándar que de esta manera pues esté ya construyéndose lo que ese vídeo yo lo he dicho lo he mencionado esto es meramente únicamente para ver qué efectos que filtros que elementos tiene lo que es el editor de vídeo film y pero puedes claro que sí ahí realizar tus pruebas los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y ojo también te voy a estar destacando algo muy importante porque en efecto puedes descargar lo que es el editor de vídeos film y el enlace va a estar abajo en la descripción pero hay algo impresionante porque también cuando estés descargando lo que es el editor de vídeo film y hay un excelente evento de pascua presentación de dispositivos de pascua usando plantillas de pascua de film y directamente puedes enviar tu vídeo creación para ganar un ipad earth y muchos más premios tienes que hacer tal cual como lo destaca y en el evento debe estar dejando eso que es de manera sensacional tendrá un límite prácticamente finalizará el 30 de abril es muy importante destacar que descarguen lo que es el editor de vídeos film y lo instales hagas una presentación de diapositivas de pascua usando el modo fast vídeo y las plantillas de pascua de film y ese tutorial acerca de cómo crear fast vídeo ya lo había realizado antes también te voy a estar dejando abajo en la descripción debes de compartir tu vídeo presentación de diapositivas de pascua ahí en youtube en facebook twitter y email con los hashtags que estarán apareciendo ahí con el título tal cual directamente haz clic en el botón enviar ahora e ingresa la url de tu vídeo para que es manera lo estén revisando los de film y de esta manera pues ya los vídeos deben durar 30 segundos ahí están todas las reglas el equipo de film y revisará y aprobará tus vídeos y de esta manera estarás ganando excelentes pues regalos además también de una licencia totalmente free de film y por un mes y se anunciarán los ganadores y los premios como dicho a finales de abril así es que sin duda pues también tendrás descuentos ya no sólo te lo destaco excelentes eventos excelentes promociones que está dejando lo que es esta excelente plataforma la graduadora oficial de este gran editor de vídeos film y los enlaces todos de lo que es el evento de pascua el editor de vídeo van a estar abajo en la descripción finalmente yo me despido recuerda como siempre no sabes un solo recuerda suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo máster tutu suena pisado